hola qué tal aquí estamos en abriendo paquete viene de ohio francisco de los Dentro del sol Bueno, un poco de filo de Austriaco De agua salada Ok Y aquí tenemos Un poco de wiggle ¡Vamos! En el 82 existe una variedad que es doble y me llame mucho la atención un momento No, no lo es Una del 93 Otra del 82 Otra del 84 Otra del 84 Letter H Early Release 30 Aniversario 2016 Ahí está, mira, ahí se miran las letras 2016, 30 Aniversario 30 Aniversario Muy bonito Y pues en esa calificación alta, la más alta Y aquí nos llegaron más libertades La más alta sacadas Una del 2003 Una del 2003 Una del 2003 Una del 2003 Unérique Otra Lí friendly Un Otra Y estos Exhale un cuarto de once de dos mil quince mil ochenta y tres y por último más libertades dos mil dos aquí tenía de dos a once pero no era yo sabía que no era dos mil dos tres del dos mil dos una del dos mil otra del dos mil dos dos mil uno tiene los muy intensos y otra del dos mil uno pues llegó bastante como no queriendo como ven amigos como ven estoy interesado ahorita en las libertades vamos a hacer libertad está muy bonito pero perdón y si me van a finger este pues sí para seguir coleccionando están las libertades miran los precios están yendo cuarenta cuarenta y cinco dólares por por onza ahorita es tiempo de agarrar libertades y pues no se digan las proof y lo que es el reverse proof pues están yendo también demasiado alto para pagar doscientos dólares es un día o no el día por una dos mil diecinueve que no tarde en llegar llegan estos días ya está en el correo no, no era el día o no el día era una subasta el que diera ofreciera más tuvimos ahí unos días empujando hasta que que no me empuja fue la más alta duró veinticuatro horas sin que nadie empujara más que eso pero pues si están saliendo caras pero es una buena inversión porque esto empezando enero suben más por eso van a subir bastante y la idea es de mantener el precio en México por sus monedas onzas libertad y pues estamos acostumbrados a agarrarlas por veintitrés dólares veinte pero ya ese tiempo quedó atrás y hay que ajustarnos a los precios de la realidad de ahora ¿verdad? una de dos o vendes toda tu colección y haces tu dinero y haces tu dinero con lo que hagas ganado o o continuas ¿verdad? haciendo tu colección y pues vamos a seguir nosotros hemos decidido seguir adelante gracias por mirar mi video que Dios los bendiga gracias